Yo te quiero dar de to, 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 to Porque a ti te quiero de ganas Sale de mi pensamiento, no, no Only to myself, mami, to me solo No, 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 no No comparto, mami, ni tu foto Solo pa' mi, so, 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 solo So, 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 solo Y dijo cogerlo suave Pero nunca lento No te pega con coquita y te pega lento Como el cemento A toito no ha faltado, yo deja tu cuento A toito no ha pasado lo del sentimiento Conoco en los callejones lo huelen cemento Las cositas pequeñas que valen no es eso Si hablamos de sazón, mami, yo estoy completo He cometido errores y te he faltado respeto Dime que es lo que se mueve El pobre mami también quiere Mediteal y quiero volar Me mueveré la fuerza del mal Dime que es lo que se mueve El pobre mami también quiere Mediteal y quiero volar Me mueveré la fuerza del mal Listen to me, baby Ven y dame un chance Por ti con cualquiera Me pongo los guantes A veces no muevo un dedo I got mandam que lo hace Don que adore a ti Boque, nada más quiere en su paso Déjame agarrarte Mientras yo el pelo Vengo a jalarte Con mi lengua en tu cuerpo Mami hacerte el arte Fuerte como Dani Arte No soy de aquí, soy de Marte No soy de aquí, no soy de aquí Dime que quiero amarte y to' lo malo de pegarte No soy de, to'to, to' 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 Ok.